El mundo ya no es el mismo desde que llegaron los Skibidi. Oye, Echetonio, ¿ya viste el nuevo capítulo de Skibidi? Eh, no he visto eso, chamaco. Ah, bueno, qué mal. Todo el mundo está viendo eso de Skibidi. En el nuevo capítulo sale la televisión grandota con la bofina grandota, y se agarran aguamazos bien padre. Bueno, gracias por la información. De nada, Echetonio. De esto les hablo, todos los chamaquitos se volvieron loquitos por esto, alguien tiene que hacer algo. Andale que el mega telesota le arranca un parlante a mega parlante y luego se juega volando. Ya chamaquito, no quiero saber qué es lo que pasa en esa güea. Parece que no se lo tomo bien, bueno eso le pasa por enfadoso. Eres bien malo, el Skibidi va a venir y te va a comer. No creo que pase eso chamaquito. Pues si va a pasar y tú vas a volar en mil pedacitos. Eso le pasa por chamaquito enfadoso, bueno muchas gracias señor de Belision. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.